Hola amigos de Aventureros por Naturaleza, pues hoy nos venimos a hacer un tour muy especial, nos venimos a Tequila y con unos invitados especiales venimos con una delegación de amigos coreanos. Bueno pues vamos a platicarles algo de lo que se puede hacer aquí en este municipio que es Pueblo Mágico y es la cuna de la bebida nacional, así que vámonos. Bueno pues empezamos nuestro tour aquí con doña Carmen echándonos unos tacos bien sabrosos y creo que si les gustaron verdad? Muy buenos tacos, muy bien pues vamos a seguir por tequila, yo creo que me voy a echar otro taquito. Bueno pues ahora vamos en el tour, en el camionceto, en la barrica móvil y estamos teniendo un paseo por las fábricas de tequila y luego vamos a ir a varias fábricas, conocer el proceso de fabricación y la historia del tequila. Vamos a ir a ver cómo se hace la bebida nacional y a enseñarles a estos chicos a tomar tequila, como se debe de ser. Bueno ya llegamos a nuestro tour y hoy tocó conocer a la fábrica Orendain, aquí estamos a Lambiques y ahora vamos a ir hacia la parte pues donde llegan primero los turistas a recibir todo el tour, la información de la historia de Orendain, su tequila, su fabricación, sus sabores, vamos a ver qué tal están. Se ve sabroso, huele muy rico. Se ve sabroso, huele muy rico. Se ve sabroso, huele muy rico. Antes de convertirse en tequila. Antes de fermentarse. Antes de fermentarse. ¿Listo? ¿Bien? ¿Ok? Muy sabroso. Fíjate, como te la regala de la fábrica pues no es como que una en la tienda. large, small, small o small? Small, full. Full, full, full. From tequila. ¿Cuántos grados trae? ¿Cuánto es? this is full? This is very tall. ¿Cuánto es? 40? Pretty tall. Aquí es cuando vamos a perder la conciencia de los coreanos. vamos a probar un tequilita bravo, blanco 55 grados si tienen una infección en las tripas, aquí se les muere agárrense papá con B es salud en coreano con B con B ok, ok, juntos con B ah, espera, espera arriba arriba abajo abajo al centro al centro al centro adentro adentro tomatelo, Barriante vamos chat, chat chat, chat wow wow this tequila is 110g wow porque muy bravo, pues wow wow espérate, deja que agarra el rato no está miren matanga matanga bueno, esta es la huerta aquí en la fábrica de los orindain aquí son las fiestas aquí se pone bien padre el rato si tú eres chiqueado del dueño y quieres hacer una fiestecita de cumpleaños o algo la paliza yo creo que sí porque la huerta está bien bonita y tienes el tequila aquí no hay problema que se acabe el tequila aquí lo hacen entonces pues bueno, vamos a conocer esta es la huerta y seguimos con nuestros amigos de Yonju de Yolabugdo visitando tequila bueno, también tenemos un colado de España VAMONOS bueno Dicen nuestros amigos que van a probar de todo, por favor no se reajen. Bueno y ahora vean qué chulada, estamos en el Centro Cultural Beckman, aquí en el corazón de tequila. Y bueno, este lugar es espectacular, tiene unos galerones hermosos, una arquitectura muy bonita. Aquí podemos tener las tiendas de souvenirs de la familia Cuervo, Serva de la Familia. Y vamos a tomar nuestro tour, que está súper bonito aquí en tequila. Muchas personas se brincan en esta parte porque es Centro Cultural y luego vienen al tequila nada más a los alcoholes. Pero vean ustedes qué maravilla de lugar. Aquí están los carruajes que se usaban en la época de la colonia, es una colección increíble. Y bueno, esto es tequila. ¿Ya conocían estos lugares? Está padrísimo esto. Y bueno, ya terminamos la sala de carruajes. Ya no sé si es el detalle que tienen estas cosas tan increíbles. Y todos son restauraciones de piezas originales, son restauraciones que tardaron muchos años. Y pueden conocerlas a detalle aquí en el Centro Cultural Beckman. Está súper bonito. Están los pasantes. Sí, ¿no? Ya vi. Para descapotados, como dirían algunos, un convertible. ¿Qué hubo? Era el Mustang de aquella época. Bueno, vamos a seguir paseando aquí en el Centro Cultural Beckman. Bueno, esta es la siguiente sala. Es la sala de la historia de la charrería. Y pueden conocer mucho sobre cómo es que llegó el caballo a América. Y luego cómo fue adoptado por las haciendas, por toda la gente de la época de la colonia. Y cómo se fueron mezclando las tradiciones, los materiales. Aquí vemos algo de armas. Está muy, muy padre esta parte. Para los que quieren conocer la historia de México, aquí es. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues terminamos nuestro paseo por tequila. El hermoso pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Comimos delicioso aquí en Cholula con nuestro grupo, nuestra delegación de coreanos. Y vamos a regresar a Guadalajara. Y pues bueno, ya tienen las recomendaciones. Vengan al Centro Cultural. Visitamos también la Casa Orendayn. Estos hermosos pasillos, callejones de nuestro pueblo mágico aquí en Jalisco. Y pues vamos a regresarnos ya a Guadalajara. Nos vemos en el próximo viaje. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento del video. Y ya saben, vengan a Tequila, Jalisco. Pueblo mágico. Uno de los nueve pueblos mágicos de Jalisco. Está el más bonito. Conózcanlo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Adiós!